Bien, analizaremos ahora los bienes inmuebles. En el caso de los bienes inmuebles pueden serlo por su naturaleza, por su destino o por el objeto al cual se aplican. Bien, los bienes inmuebles por su naturaleza son aquellos que están destinados a permanecer fijos en un lugar. Y así tenemos diversas fracciones de este artículo que, les repito a ustedes, en sus códigos civiles de los estados, pues hay que buscarlos. La fracción primera nos dice que son bienes inmuebles, el suelo y las construcciones adheridas a él. La fracción segunda, las plantas y árboles mientras estuvieran unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Por ejemplo, aquí está un manzano, según esa fracción, entonces todavía están considerados como bienes inmuebles hasta el momento en que se hace la recolección y se separan del árbol. La fracción tercera nos dice que todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Igual se considera inmueble los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella. Sería el caso de este y el aljibe o pozo, como se les conoce también. Son considerados pues inmuebles. Y finalmente, la fracción 11 nos señala que también son considerados bienes inmuebles los diques y construcciones, aquí lo tenemos, que aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Esos son pues ejemplos de bienes inmuebles por naturaleza. Pero también tenemos que los bienes inmuebles pueden serlo por su destino, que son aquellos que aunque por naturaleza son muebles, sin embargo se les clasifica como inmuebles en virtud de que la intención de su propietario es destinarlos a que sirvan a un inmueble como complemento o como adorno. Recuerdan la clasificación que vimos entre principales y accesorios, pues aquí serían los accesorios, que en esta clasificación son considerados bienes inmuebles por su destino. Porque el dueño del inmueble los destino, porque el dueño del inmueble los destina para que sirvan al inmueble como complemento o como adorno. Que aquí del mismo artículo serían las fracciones cuarta a la octava, la décima y la treceava, que vamos a comentar ahora. Entonces serían bienes inmuebles por su destino, las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo, es decir al inmueble. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, una fuente, una estatua. También son considerados bienes inmuebles por su destino los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. Colmenares, palomares, estanques de peces. Igualmente son considerados inmuebles. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma. Aquí estarían ejemplos de ello. Para labrar la tierra. También son considerados bienes inmuebles. Fíjense. Los abonos destinados al cultivo de una heredad. Aquí está. Que estén en las tierras donde hayan de utilizarse. Y las semillas necesarias para el cultivo de la finca. Son costales de semillas, pero están destinados para el cultivo de la finca, entonces son considerados como bienes inmuebles. También la fracción octava nos señala que se consideran bienes inmuebles los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. Igual son considerados bienes inmuebles. Aquí tenemos la imagen. Los animales que forman el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca mientras estén destinadas a ese objeto. Fíjense aquí cómo nos cambia, entonces, respecto de un animal que veíamos que la ley los considera cosas y cosas muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro y se les denomina semovientes. Aquí nos señala la misma ley que serán considerados como bienes inmuebles siempre que sean destinadas al cultivo de la finca. También por su destino serán considerados bienes inmuebles el material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Finalmente, la última fracción que queda libre de este artículo, que es la 12, está destinada a describir lo que son los bienes inmuebles por el objeto. Y son aquellos bienes sobre el que recaen los derechos reales sobre un inmueble. Ejemplo, ya veíamos el concepto de derecho real y uno de ellos es la hipoteca, que recae sobre bienes inmuebles. Entonces, a ese derecho real será considerado como un inmueble porque recae sobre un inmueble. Igual en el caso de las servidumbres, por ejemplo, de paso, como recae sobre bienes inmuebles, serán considerados inmuebles.